Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver el historial de inicio de sesión de Snapchat ID. Bien, si queréis ver el historial de todas las sesiones que se han iniciado con vuestro usuario, los diferentes dispositivos que se han conectado, desde las diferentes ubicaciones, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, para ello, una vez abráis la plataforma, pulsaremos sobre la foto de perfil arriba a la izquierda y ahora sobre los ajustes arriba a la derecha. Deslizaremos un poco hacia arriba y rápidamente veremos administración de sesiones. De este modo podremos ver todo el historial de inicio de sesión de Snapchat ID. Como veis, hay diferentes inicios de sesión desde diferentes ubicaciones y diferentes dispositivos. Si alguna no es vuestra, la podréis cerrar pulsando la cruz. Yo no la voy a cerrar. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema, cualquier pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.